¡Gracias! Y el límite de los 59 kilogramos, la esquina roja estará ocupada por una chica que llega desde el puente Pops de Santander, acompañado por Rubén Alonso en su esquina en el día de su luz, 57 kilogramos 800, ¡Marián Heredillo! ¡Gracias! 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 Y como decíamos, la esquina azul es la corredoresa que llega desde Argentina, aplicada desde hace unos años aquí en Santander, desde las tierras de las barras bravas, desde los luchos, que fue lo que el límite para que el país pueda apretar el canto de Argentina, 58 kilogramos 800, ¡Y gana Argentina! ¡green USA! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 La Argentina es el nivel. ¡Gracias! 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 ¡Primero en el salto! ¡Gracias! 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 ¡Denir! ¡El último salto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a llamar a entregar el tropeo a una de las sponsors y patrocinadoras de las medalas de la promotora Ramasilla, Mayun Corosola! ¡Vamos a llamar a entregar el gusto y patrocinadoras de los que has en el mundo! ¡Vamos a llamar a entregar el tropeo a una de las luchas y patrocinadoras de las poblaciones! Vendedor a los grupos por decisión grande, Esquíazul Tirana de Camille. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!